Como lo define la cláusula democrática, es una ruptura del orden constitucional. Y acá conviene explicar, esto no quiere decir que el Congreso paraguayo no tenga plenas facultades para poder juzgar, decidir, incluso que es un juicio de naturaleza política, no jurisdiccional. Eso está fuera de toda duda, es soberano, y han sido elegidos por el pueblo también. Y sinceramente también afecta a la gobernabilidad que un presidente casi no tenga apoyo parlamentario. Pero más allá de esto, lo cierto es que cuando hay una remoción causada, porque no es una remoción enteramente discrecional, sino que es por mal desempeño, por crímenes comunes, es imprescindible sujetarse a ciertas reglas mínimas del debido proceso. Es decir, cuando uno tiene que remover por alguna causa, bueno, tiene que dar derecho de audiencia. Y dar dos horas para defenderse, destituirlo en 24 horas, esto es una parodia. La ruptura del orden institucional en el Paraguay está ligada a ponerle freno a lo que el pueblo paraguayo ha venido demandando, que es un proceso democrático que permita avanzar en replantear la tenencia de la tierra, en terminar con la explotación laboral y finalizar con todos los procesos represivos vividos en ese país. Está claro que hay intereses muy importantes que han venido operando para ponerle límite a ese proceso de avance popular desde hace ya tiempo. Está claro que lo vivido en el caso de Curuguatí y la matanza de campesinos planteada, es una situación casi yo diría que encierra montaje y provocación para construir las condiciones de lo que fue luego el juicio político. Es un golpe contra el orden democrático en Paraguay y por lo tanto es una lesión a la democracia y la integración de la región, por supuesto. Por eso me parece sumamente importante esta reacción rápida de los presidentes de la región, de la Argentina y de los países hermanos de la región, del Mercosur, de UNASUR y de todas las instancias internacionales, lo que hacen es un profundo rechazo justamente a este golpe político parlamentario que quiebra el orden democrático en Paraguay, que arma una suerte de parodia de juicio político sumarísimo, donde no hay derecho a la defensa y no se cumple el derecho al debido proceso, por lo tanto me parece sumamente importante la reacción rápida. Hay una ofensiva muy fuerte contra los gobiernos en América Latina, algunas se consumaron, se la halla en Honduras, ahora Lugo, en Paraguay, el intento de Evo Morales en 2008, ahora con Evo Morales de nuevo en crisis producto de la policía, el intento de guerra Venezuela-Colombia para que se vaya a un escenario de balkanización de América Latina, lo que nosotros sufrimos en Argentina en el 2008, con la rebelión Sojera y el multimedia Esclarín, entonces creo que hay que condenar, como lo estamos haciendo, hoy el Parlamento creo que en unidad va a repudiar estos acontecimientos y seguir fortaleciendo la campaña por Lugo restituido al gobierno y legitimando el gobierno de Franco y tomando decisiones también nuestros presidentes de América Latina para frenar esta escalada golpista que hay a lo largo y lo ancho de América Latina.